Cuando ataca a Boca el remate de Guanchope, Taparman y Guanchope, gol de Boca. Pausamelo, pausamelo, pausamelo. ¿Para qué es esto? No tiene sangre, boludo. Radio Colonia puso un relato apto para gente con problemas cardíacos. Con lo cual tenemos un relator, otro relator, ahora lo vas a escuchar, un cardiólogo en el piso. Sí, por si se moría un relator. Y música funcional de fondo. ¿Funcional en qué sentido? ¿Como bravois? Que funcione para relajarte. Imaginate, cerrá tus ojos y escuchá el gol de Boca. Cuando ataca a Boca el remate de Guanchope, Taparman y Guanchope, gol de Boca. No, pero se agarra un infarto igual, boludo. Gol de Boca y gol de Guanchope. ¿Ven con gol de Boca? Gol de Guanchope, Ávila. Escuchá la música de fondo, esto es original de... Así viene, ¿eh? Recibió por la izquierda del área. Estaba jugando un gran partido de Guanchope. Enganchó de zurdo a viento. De Guanchope. Saca el remate. Taparman en primera instancia. Dejate llevando. Guanchope. Y ahí se resuelve, frente a una arquera que no tuvo tanta resistencia. Guanchope, Ávila. El que estaba ahí, luchando contra los tres centrales y fundamentalmente contra Maidana, marca el camino de la victoria para Boca. Está ganando Boca. Está claro. Es un gol a lo de Guanchope Ávila, ¿no? Bueno, ahí terminaba. E inmediatamente pasaba esto. Inmediatamente. Guanchope Ávila es tu oportunidad. Y viene Prato para empatarlo. Prato entrando al área. Le dio gol. Gol de River. Gol de River. Prato. Prato. Prato empató. Abrázate. Prato. De manera inmediata. Prato empató. Viste vos que sos de River. Ahora viene el gol de vos. Y me parecía que se ensombrecía la tarde. El fútbol da revancha de manera inmediata. Va, revancha de manera inmediata. Terminó la copa. De 10 minutos pasados, amigo. Terminó de regatar el gol y están jugando en el Real Madrid. Prato. Bien de 9. Por primera vez en el partido. Lo encontraron de nuevo a Prato. Se vio por la derecha del área escapándole a los dos salueros. Brindan el 31 en el entretiempo. Y la pone allá pegadita al segundo palo. River lo empató rápido. Tremenda definición de la Copa Libertadores. En 35, primera etapa. Sí, la misma velocidad que Armani. ¿No te morís de emoción, boludo? No, pero igual te cagás todo. ¿Qué importa que te lo relate lento? Es lo mismo. Be one chop, be one chop. Gol de boca. No, pero no te exalta, boludo. Mirá el 2 a 2. Escuchá el 2 a 2. El torneo en la plata. Centro del Piti Martínez. Gol de River. Prato. Gol. 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 Que buena. Momento. ¿Cómo se llama este relator? Ahí te digo, ahí te digo. No, lo podemos buscar en Twitter, algo, le pegamos el número y lo sacamos al aire. Por favor, te lo pido. ¿Por qué? ¿Qué querés hacer? ¿Desencarnarlo? Sí. ¿Por qué él no tiene sangre? ¿Qué es su rodilla de canario? ¿Vos no tiene sangre? Llamá al AFA y preguntemos qué pasa con los relatores. Música Zen y un cardiólogo. Escuchá el primero del cardiólogo. Recomendaciones inmediatas para los hinchas de Boca que tienen que atravesar este momento, doctor Díaz Babio. Esto lo decíamos hace un rato y lo volvemos a decir porque el resultado se comportó de la misma manera y vemos cómo en realidad uno tiene que tomárselo con calma porque después todo puede volver a pasar, ¿no? Puede llegar un tercer gol tanto de Boca como de River, así que falta todavía. Un enorme superfinal, ¿eh? Sí, sí, muy lindo. La verdad, Leo, está buenísimo el partido. Diría el querido Esteban Sassi, da vueltas en el aire. Da vueltas en el aire. ¿Esta gente fue a la cancha? Eduardo Caimi y Leo Uranga. Agulémelo ahí. Leo Uranga, ¿cómo se llama? Uranga. Para vos dijiste Uranga. Uranga, Uranga. Ah. Y Eduardo Caimi fueron los que relataron este partido y el doctor Gonzalo Díaz Balvio estuvieron a la altura en una transmisión super zen, dice Infobae. Bolígase. ¿Querés más recomendaciones del cardiólogo? Porque te encanta, te encanta. ¿Cómo vinimos, doctor, para seguir entrándole al salame? No, 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 no. Salame, papa frita, digamos, la picada, ¿no? No, no, jamón crudo, no. No, jamón crudo, todo eso. Todo lo más rico. Todo prohibido. Lo más rico es lo que tiene, más grasa, más sal. Siempre lo más rico es lo peor. Es así. Ahora. ¿Y cómo hacemos? Lo que decíamos hace un rato, prohibir no es la mejor palabra, sí, moderar. Sí, sí, esto. ¿Sí? Volvé, vilauta, te perdonamos, volvé. ¿Qué es esto? Pero está bien, te da consejos, no te exaltás, la pasás bien. Aconsejame una birra, la concha de tu madre. No, lo so. La violencia, muchachos. Cuando vaya un ganador de esto, va a haber violencia, pero abismal. Se va a prender por país. ¡Vale! ¡Vení, vení, raro, la concha de tu madre! Pará, pará, pará. Hay que, ves, hay que tener un cardiólogo. Es la contra. Hay que tener un cardiólogo en el estudio y venga el de a uno, para que Fede no se ponga así. Rescindación zen. Había uno más del cardiólogo. Mandala. Lo estamos compartiendo por Colonia para disfrutarlo. Porque la verdad, está buenísimo el partido, para disfrutarlo, no para sufrirlo. Está para disfrutarlo. Los dos están fenómenos con sus herramientas. Una recomendación, por ejemplo, para el hincha de Boca que acaba de sufrir, parece el gol de Prato, para encaminarlo al doctor Díaz Babio. Estuvimos en dos minutos, en un minuto, la emoción más grande de lo que fue todo este partido, lo que viene sucediendo. Así que, si teníamos dudas sobre cómo responder, acá está el ejemplo. Hay que conservar la calma y ustedes mismos lo decían. Todo un gol que hace un equipo, después el otro lo puede hacer enseguida. Mirá que buen consejo, ¿no? Tremendo, ¿no? No, es increíble. Te clavó una P para el Real Madrid y quedate tranquilo, porque por ahí lo podés hacer vosotros. Doctor Zokolivski, ¿no? Conservar la calma. Hay que llamar a... La Fundación Favaloro. La Fundación Favaloro, algo así. ¿Quedó alguno más del cardiólogo? No, no, ya estaban todos. Ya demasiado. Bueno, pero te recomiendo cositas de la picada. Ah, sí, una birrita más, una birrita menos. Pero es para ver un partido de golf esa gente, ¿no? Un partido de fútbol. Bueno, bueno, bueno. El fútbol se relata con violencia. De hecho, habría que relatar los hechos del tercer tiempo, que va a ser cuando la hinchada de River prenda fútbol monumental. Sí, o destruyan el McDonald's, ¿no? Lo que pase primero. Hubo un video de un seguridad de River, ¿no? Diciendo, miren la carita de los bosteros, miren los bosteros tristes. Bueno, ese es un ejemplo del país que queremos. Claro. Favaloro. Si conoce el número de interno, marque cero y el número de interno. No, no, preguntarle, preguntarle. Yo no hablo con Favaloro. Un nombre muerto. De lunes a viernes de 7 a 21 horas. Supongo que la reta. Para emergencias, marque uno. ¿Eh? Informes, marque dos. No, bueno, cortá. Admisión de internaciones. No, no, cortá. Hay gente que está queriendo comunicarse con la fundación Favaloro y no puede. Hay gente que está muriendo y voy llamando. ¿Qué líneas rotativas hay, boludo? ¿Qué líneas rotativas? Debe tener una sola persona. Imaginate si matamos a alguien, boludo. ¿Una emergencia? ¿Por qué emergencia? Estamos haciendo un programa de radio y es urgente. Bueno, chicos, con los pastores. Dame uno más del cardiólogo. Van a generarnos un poquito de euforia y de estrés. Pero por lo menos si nosotros no usamos la sal, la picada y de todo, nuestro cuerpo se la va a bancar un poquito mejor. Bien. Una copita, una birrita, por ejemplo. No, glaciar solamente. Glaciar. Agua. Glaciar, además. Moderado. Moderado. Una no son cinco. Sí. ¿Eh? Así que esa es la proporción. Y si nosotros podemos moderarnos, podemos disfrutar de las cosas. Una copita, una cerveza y después glaciar. Después glaciar para disfrutar. Para bajarla. Tenían chivo, ¿no? Tenían chivo con glaciar. Sí, claramente, claramente. ¿Te gusta, Alan? ¿Te gusta este relato? Me cagada. No te conmueve, boludo. No, que vuelva el pollo viñolo o que vuelva alguien. ¿Pero qué preferís? ¿A Raimundi puteando a gimnasia, boludo? Quiero escuchar a Raimundi puteando a gimnasia después del partido de ayer, especialmente. ¿Sabés que lo busqué? Y está sedado, está dopado. Ah, está como en sed. No, de hecho, estaba todo el tiempo diciendo que bien que juega a Racing. Que bien que juega a Racing, la verdad que... Así que... Son ya las amigas, ¿no? Ni el Raimundi puteando. Éramos. No, pero viste que ahora... Había un niño de Racing en la tribuna de gimnasia. En la tribuna de gimnasia. Lo estaban empalando, en realidad. Sí. ¿Cuánto lo estaban empalando? Dos camiones triperos. Llenando de camiseta blanca y azul marino. En área. Y el caperucita. Agastón Díaz va a levantar el centro. Y en el centro. Pasado. Esto era un regalo de un clásico. Esto es un regalo de un clásico. Anda a cagar, Víctor Hugo Morales.